Ay, si te quince, no, no quiero mi vida, ay, si te sube la lucha de mi vida, ay, cómo vas, te retiraste mi vida, ay, para mí mucho mejor es mi vida, ay, cómo vas, te retiraste mi vida, ay, para mí mucho mejor es mi vida, ay, alza la vista y mírame 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 mi ¡Ay, yo soy tu prenda querida, mi vida! 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 ¡Ay, yo soy tu prenda querida, mi vida Allí vos no verás mi vida, shangles mel化 sus hermosas hasta así. ¿Cómo se baila? Así. ¿Cómo se goza? Así. ¿Cómo se load? Un vas a tomar el raso a todo país así. ¿Otra vez? ¿Cómo se baja? Así. ¿Cómo se goza? Así. ¿Cómo se toma? Un vas a tomar todo país así. ¿Cómo se entrega? Desachale! La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!